Mi nombre es Billy Dreus, arquitecto, nací en Pereira el 25 de enero de 1937. En la ciudad de Pereira he realizado muchas obras, las principales tal vez son el terminal de transporte de Pereira, el aeropuerto de Matecaña, el centro comercial Alcides Arevalo, la antigua Cámara de Comercio, el Banco Popular, un edificio para la familia Isman, otras obras más pequeñas. Yo creo que estas obras han sido importantes para el desarrollo urbano de Pereira, especialmente las dos que tienen que ver con el transporte, el terminal de transporte y el aeropuerto de Matecaña, porque finalmente son obras importantes para la movilidad de la ciudad, para la accesibilidad de los otros municipios y son los generadores de desarrollo porque mueven mucha gente y fuera de eso, digamos, Banco Popular, pues una obra también importante. Y los centros comerciales, considero que los centros comerciales tienen una cosa importante y fue que por primera vez propusimos generar unos pasajes comerciales por la mitad de las manzanas, así se hizo en la Cámara de Comercio, así se hizo en el centro Alcides Arevalo, lo cual duplica la capacidad del comercio en la zona central de la ciudad. Por Pereira siento lo que sentimos todos los pereiranos cuando estamos fuera de Pereira. Primero, mucho cariño, segundo, añoranza de los años pasados en Pereira y tercero, deseo de volver a la ciudad. Cuando uno sale de Pereira, uno se lleva a Pereira en el corazón y sigue interesado en ver el desarrollo de la ciudad, qué pasa, qué va sucediendo en la medida en que pasan los años. Todos los pereiranos, pues siempre tratamos de seguir vinculados con Pereira y cada vez que la visitamos nos asombramos de su desarrollo. Es una ciudad pujante, una ciudad tal vez la más pujante del eje cafetero y últimamente ha tenido un gran desarrollo, sobre todo es un desarrollo donde se ha tenido muy en cuenta la ciudad, el paisaje, el clima y eso hace que Pereira hoy en día sea una ciudad que yo creo que es una ciudad muy importante, acogedora y un sitio formidable para vivir. ¡Gracias!